Gala 2019 donde se puso a prueba el glamour festivalero Con lo mejor que había en el ropero, cruzado Me encanta el dorado Un poco más como de princesa Que tengo que estar innovando a esta altura 1600 metros cuadrados de alfombra roja donde el jet set chileno internacional acaparó todas las miradas Tenía que ser una noche perfecta Y ni un detalle quedaba al azar Medios que se instalaban en las posiciones de prensa Algunos perdidos, otros con la mejor vista a la alfombra roja Que paraban para subirse, que debían seguir adelante No todos eran los seleccionados para estar en esta cámara de última tecnología Es como los juegos infantiles, que uno se quiere subir de nuevo Una experiencia fascina, una experiencia fascinante, larga, experiencia fascinante Este año los zapatos fueron un foco de atención Me dijeron... Pregúntale por los zapatos, que lo único que quieres mostrarlo Ustedes vieron la personalización de las iniciales, pero lo que no han visto es eso Va a estar toda la gala, la comida y sacándote el zapato Sí, me preocupé de ducharme bien, sí, para poder sacarme el zapato Porque no hay algún tipo de inconveniente Fue la tensión de la noche y sus zapatos también Para algunos le quedaba un poco grande Un detalle que no pagó su pasada por la alfombra roja Eso sí, mientras otras figuras seguían llegando La artista dejaba la fiesta inaugural Público que desde muy temprano cuidó su puesto privilegiado al interior del casino ¿Cuántas fotos llevas ya? La verdad 16 fotos Yo soy fanática de Pedro Garcuro De mi infancia que lo veo Lo veo vestido de smoking Sí, precioso, llevo una foto, un recuerdo de él Linda, preciosa, regia Hoy siempre, siempre ella Aquí en mi celular tengo muchos tesoritos Look radicalmente opuestos que pasaban por la alfombra roja Estoy impresionada la cantidad de gente que me aplaude Y que fuera Elizabeth Taylor Yo digo que para la próxima cambiamos Ah, creo que... Está Timondo robándome la película Quiere puro, no sé, lucirse más que yo Timondo se robó las miradas de la prensa Al igual que el actor mexicano Diego Boneta Alfombra roja que tuvo invitados Sorpresas, lado B de la gala 2019 Y luego, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Gracias.